Encontré un balance para los problemas que en mi mente hay Consta de hacer música sin parar hay Una TV con el nombre Tierra Muchos canales, el DF el único que vale la pena, let's go Bienvenidos, esta es mi ciudad Ciudad de baches y topes, ahí da igual ciudad de nadie Aunque todos la quieran robar Hay unos que se levantan solo a generar Con tanta gente caminando por las calles siempre encuentras algo Un amigo, un dealer, ese güey camina raro Asaltos, choques, peleas, una ciudad caótica de derecha e izquierda La ciudad tiene su propio lenguaje en las miradas, gestos, movimientos, una ciudad inmensa, puedes perderte entre toda esta marea La ciudad sódica no duerme, fantasea, vive de noche y muere cada día Mira como persevera su rebeldía, nos movemos juntos con la ciudad Vivimos nuestra vida, vivimos nuestra vida corriendo a toda velocidad Constante estrés, constante presión En la ciudad sódica, el distrito capital La ciudad es donde vengo yo Vuelvo a mi ciudad después de un tiempo afuera Puedo notar las miradas si todo concuerda Una simbiosis especial, algo demencial Fluimos juntos desde Bayonetta hasta la del mar ¿Quién sabe usar palabras para que todos se escuchen? Soy bueno, voy mejor en pistas Por eso me llaman Sherlock Holmes Estripando la canción en psicoanalista Las mejores palabras se dicen entre dos gentes que no se dice nada A veces siento que hablo y nadie escucha mi voz Si llegaste hasta esto es que la canción lo logró Creo que el arte engendra parte y de la nada nace nada Por eso en todas mis canciones hay una parte robada Ir en el metro y escuchar mi rola ampliada Ese es mi sueño, decir ya regresé Es idea que tomé prestada Ideas doradas que bajan por la glándula pineal Canciones y letras eso es algo real Ideas dispersas convertidas en palabras Palabras dispersas convertidas en ideas original Ya no es el tópico de qué pasará cuando me muera Llegó la hora de qué puedo hacer antes de que muera Dicen que mi poesía suena como barras Así que mis barras suenan como poesía Barras Quise hacerle una canción a mi amada ciudad Pero termina siendo lo que me enseñó la ciudad Una mezcla de sonidos, cultura y visuales Ya sabes, es como un día en el centro Si eres fresa por la del valle Gracias por ver el video Gracias por ver el video